hola princesas bienvenidos un día más al canal en este nuevo vídeo os traigo combinaciones de ropa combinando ropa de estilo clásico y atemporal y alguna de última tendencia son looks y outfits muy sencillos pero al mismo tiempo muy elegantes algunos cierto que con prendas de estilo clásico y muy muy atemporal como puede ser un blazer de color blanco un pantalón de color negro combinado con un bolsito de cadena los bolsitos de cadena dan mucha elegancia al look si no tenéis uno a haceros con él escoger primero uno por ejemplo de color negro o de color marrón y después podéis ir incorporando otros colores pero os aseguro que este tipo de bolso va a dar mucha elegancia al look los hay muy muy caros de marca pero también los hay más económicos los colores neutros como el beige el gris el blanco o el negro crean looks muy armoniosos muy elegantes con ropa que podemos tener hace muchos muchísimos años en nuestro armario recordar princesas que no es necesario comprarse siempre las últimas tendencias aunque este trajo que estamos viendo cierto que lo es de color blanco cruzado y con botones pero por ejemplo este look que estamos viendo con una gabardina clásica temporal o este otro con un pantalón jeans en tono oscuro recordar que los jeans en tonos oscuros siempre van a dar mucha más elegancia al look mirar este otro por ejemplo un vestido muy femenino combinado con una bíquer aquí tenemos el clásico vestido negro que no debe de faltar en ningún armario así como el blanco lo vamos a poder hacer muchas muchas muchísimas combinaciones con él y llevarlo en muchas ocasiones tanto para looks y outfits más elegantes o looks y outfits mucho más casuales así como las camisetas playeras también os aconsejo que tengáis como mínimo dos una en blanco y otra en negro las camisetas playeras las hay de muchos estilos y también de mucha calidad hay algunas que son muy sencillas y se ven muy ordinarias en cambio hay algunas que son de tejido mucho más bueno y se ven más elegantes así que si es beige de elegir dos elegirlas que sean de calidad su precio os aseguro que no es nada nada elevado aquí vemos otro look en tonos neutros como los beige y los marrones elegantísimos el azul marino también es un color muy elegante y que puede formar parte de prendas de nuestro fondo de armario aquí vemos un traje blanco atemporal os aseguro que no es de esta temporada no es tendencia pues tanto los blazer como los pantalones este 2023 se están llevando muy muy grandes muy holgados a mí personalmente no me gustan por eso que si tenéis prendas de temporadas anteriores que os siente bien y se adapten a vuestro cuerpo no pasa nada aunque esta temporada se lleven mucho más grandes llevar lo que a nosotras nos favorece nos gusta y nos sienta bien yo por ejemplo los blazer de mangas oversize o hombreras exageradas no me sientan bien no me gustan y no pienso llevarlos no por ir con las últimas tendencias vamos a ir mejor vestidas ni más elegantes os aseguro que no en ocasiones sí que hay modas muy femeninas y muy elegantes en ocasiones hay modas muy estrafalarias y que la verdad no nos favorecen absolutamente nada así que tengamos criterio y personalidad y digamos no a lo que no nos sienta bien o no nos guste por mucha tendencia que quieran que sea somos nosotras al final la que decidimos lo que nos ponemos o no aquí podéis ver todos estos looks y todos estos outfits que os aseguro que no son con prendas de última tendencia la mayoría de ellos son prendas de estilo atemporal y muy clásico el estampado de cuadritos bichi cierto que se está llevando muchísimo pero también se ha llevado en temporadas anteriores la chaqueta jeans o de mezclilla este vestido precioso mirar como la ha combinado con tonos rojos os aseguro que si lo hubiera combinado con otros colores tendría un aspecto en look completamente diferente así como si le hubiera puesto una chaqueta blazer o una chaqueta de mezclilla cambiaría totalmente otro look muy clásico muy atemporal muy elegante que me encanta la combinación del blanco y el negro otro look muy básico unos jeans con un suéter o jersey de color blanco otro look precioso con una falda muy bonita estampada que podía tener perfectamente 10 años no es un estampado que esté de moda ni en tendencia pero a la modelo le queda genial y también vamos un poquito diferentes en ocasiones cuando es moda un color vemos que casi todo el mundo lo lleva pues vayamos diferentes con aquel color que pantone no nos lo ha propuesto y no está tan a la última está bien saber los colores que se llevan y si nos gustan pues utilizarlos pero si nos llegamos sigamos seamos fiel perdón seamos fiel a lo que nos gusta y nos sienta bien bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordar cuidaros cuidaros muchísimo princesas becasas